En un operativo de control y prevención del delito, unidades del modelo de vigilancia por cuadrantes capturan un individuo en el barrio Torres de Confandi, en la capital Vallecaucana. El sujeto fue detenido por el delito de hurto luego de despojar a un ciudadano de una valiosa cadena de oro minutos antes. Según la policía, el acto delitivo fue perpetrado con el uso de arma traumática, causando una lesión leve en el abdomen de la víctima. Tras la aprehensión, el individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar su correspondiente proceso judicial. En zona rural del municipio de Tuluá, se presentó un homicidio con arma de fuego. El incidente ocurrió en inmediaciones del corregimiento San Rafael. La víctima fue identificada como Julián Álvarez Tirada, de 26 años, quien recibió varios impactos de arma al fuego. Personal de Sijín realizó una inspección técnica del cadáver en una funeraria de la ciudad e inició la investigación del caso. En un operativo contra la delincuencia en el distrito de Buenaventura, las autoridades capturan a un hombre conocido con el alias de Taladro, quien es señalado como un presunto integrante de la facción de los Chotas, perteneciente a la banda delictiva La Local. Alias Taladro fue privado de su libertad después de que un fiscal seccional le imputara cargos por porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, agravado por su presunta participación en fabricación y tráfico de estos elementos.